Vamos a continuar con toda la cobertura de estos 20 años de la conmemoración de los acuerdos, de la firma de los acuerdos de paz en nuestro país. Vamos con la siguiente información. El 29 de diciembre se celebra la firma de los acuerdos de paz, que permitió finalizar 36 años del conflicto armado interno en Guatemala, donde perdieron la vida más de 250 mil personas, con base a un estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El escenario para la firma de los acuerdos de paz fue el patio principal del Palacio Nacional, hoy conocido como Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. La firma fue producto de los consensos de cuatro organizaciones de la guerrilla que conforman la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con los gobiernos de turno y grupos mediadores. La paz de Guatemala nace en los acuerdos de Esquipulas en 1986 y 87, precisamente en este proceso de pacificación regional, que se inició también con la nueva era democrática en Guatemala. Entonces, estos acuerdos de Esquipulas permitieron la desmovilización de Nicaragua en ese entonces, la firma de la paz en El Salvador en el 92, y Guatemala, que es el país que inicia los Esquipulas con el presidente Cerezo, fue el último en firmar la paz de la región en 1996. Para la Fundación Esquipulas, el Estado carece de una forma de medición del cumplimiento de cada uno de los acuerdos. La firma de los acuerdos de paz reflejó la disminución de actos que causaron zozobra en la población. Existe una serie de organizaciones de la sociedad civil que acompañan a la Secretaría de la Paz para verificar el cumplimiento de los acuerdos. La analista expone que actualmente no existe una política de represión contra la ciudadanía. Porque precisamente se está haciendo toda una evaluación para ver en qué parte de cada uno de los acuerdos estamos, en cuáles se ha cumplido más, en cuáles menos. Pero, por ejemplo, el de derechos humanos, el de respeto a los derechos humanos, es evidente que aunque el Estado aún no puede encargarse de todas sus responsabilidades con cada uno de los ciudadanos y los habitantes de este país. Desde la firma de los acuerdos de paz ha existido voluntad política para su cumplimiento. Sin embargo, no se ha alcanzado la meta. Esquipulas uno en el 86 y, si ustedes ven, hasta 1996 pasaron varios gobiernos. Eso nos demuestra que de parte del Estado sí hubo voluntad política porque hubo negociaciones muy extensas, muy largas, que trascendieron periodos de gobierno, trascendieron presidentes. Pasaron 10 años hasta que se firmara la paz para todas esas negociaciones. Al difundir la noticia de la firma de los acuerdos de paz, miles de familias guatemaltecas volvieron a su tierra natal. Y bueno, pues según el exministro de Gobernación, los guatemaltecos entendieron bien que la paz sirve precisamente para los guatemaltecos, para beneficio propio y, por supuesto, para sacar adelante nuestro país. Mira, yo creo que una de las cosas que uno tiene que tener absoluta claridad y que posiblemente es el elemento más importante en la firma de los acuerdos de paz es el fin de la guerra. Con la firma de los acuerdos de paz se pone fin a la guerra, ya no se disparan y se matan entre soldados y guerrilleros, y los guatemaltecos entendemos que la paz es el mejor medio para poder desarrollar y sacar adelante un país. Muchos aspectos tienen los acuerdos de paz, sin embargo, personas que están en el poder no saben explotarlos. Creo yo que fue el no poderlos llevar a cabo en su totalidad. Creo que lo que hay que hacer es una revisión de los acuerdos de paz, una priorización de estos y ponerlos nuevamente en marcha. Los acuerdos de paz en sí mismos considerados son fundamentales y vitales para que el país pueda desarrollarse. Yo creo que es muy importante tenerlo presente y poderlos priorizar en su momento y ponerlos en marcha nuevamente si de verdad el objetivo es desarrollar el país. Según el entrevistado, hace falta voluntad política para obtener buenos resultados. Yo creo que lo más importante y el elemento necesario, el elemento indispensable, en este caso del gobernante de la República, es la voluntad política para poderlos priorizar y poderlos poner nuevamente en marcha. Todo esfuerzo por bajar los rangos de pobreza y de pobreza extrema, por bajar los niveles de desnutrición crónica en el país, de analfabetismo, de insalubridad y mejorar la seguridad y la justicia en el país, son bienvenidos. Y los acuerdos de paz juegan un papel sumamente importante. ¡Gracias! ¡Gracias!